bienvenido a todos a esta mesa panel sobre desarrollos inmobiliarios post pandemia que nosotros como fundaciones estamos tratando de no sólo de ver cómo capacitar gente como acercar nuevas ideas sino también imaginarnos para dónde va el futuro y porque dice steven kobe en su libro los siete hábitos de la persona altamente efectiva que primero es la creación mental y después viene la creación física entonces esto de ir imaginando hacia dónde vamos y construyendo mentalmente este futuro el primer paso que tenemos que ir dando y por eso bueno esto que esta mesa panel sobre un tema que nos es bastante cercano a través de virgilio que el presidente de la fundación y que es una de las personas que conoce bastante del tema de inmobiliario no sólo a nivel local sino también al nivel nacional e internacional y también con el gusto de tener a otras dos personas que aprecio mucho que sebastián piliponsky y pilar navarro con sebastián hemos compartido viaje a silicon valley compilar hemos compartido el año pasado el programa de desarrollo gerencial de litela así que un gusto los dejo en esta mesa panel que va a coordinar virgilio y que nos disfruten las preguntas las pueden ir haciendo por la opción de preguntas y respuestas que están ahí virgilio que está coordinando va a ir viendo las preguntas que ustedes puedan acercar así que los dejo con los que saben gracias al ver muchas gracias bueno bienvenidos a todos la la idea de este encuentro en el cual los tengo que excusar a juan rosqué porque por un tema personal me dijo hace un ratito que no iba a poder estar así que estaba penado por eso y le mandaba salud y le pedía disculpas y guillermo sobrino que está con un problema con el link y que ya está por entrar pero guillermo si ya se suma en minutos la idea de este encuentro es reflexionar juntos sobre qué va a pasar con el mundo inmobiliario va a pasar con los desarrollos inmobiliarios después de la pandemia porque el mundo cambió entonces el punto es decir cuánto cambió cuándo va a volver a qué cosas volverán a ser como eran antes una vez que pase la pandemia cuántas cosas van a cambiar para siempre y dramáticamente y qué cosas van a tener algunos cambios más sutiles y como un desarrollo inmobiliario siempre uno lo está empezando ahora pero será para de aquí a tres o cuatro años definitivamente cualquier desarrollo que hagamos ahora es para la post pandemia porque la pandemia no va a durar tres o cuatro años seguramente ojalá que no la consigna que tenemos los panelistas es reflexionar con honestidad intelectual profesionalidad con el análisis de cada uno nadie sabe nadie tiene la varita mágica nadie tiene un oráculo sabiendo qué va a pasar en el futuro así que estamos todos acercándonos y todos los que están ahí seguramente tienen sus propias ideas y les pedimos que nos lo hagan saber que nos van a llegar sus ideas sus propuestas y después vamos a abrir una especie más de debate al final pero la idea es que cada uno al principio tenga unos minutos para poder exponer su punto de vista y después abramos el debate así que se va crees crees arrancar vos por favor bueno dale este bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias virgilio y a la fundación por la invitación siempre nos invitan y nos ponen en los aprietos de pensar y de preparar cosas y creo que estos espacios este enriquecen un montón yo quería empezar este más allá de lo dramático de la situación y del respeto que le tengo a la situación contándole algunas anécdotas un poco divertidas que me han pasado durante la pandemia o durante los primeros días de confinamiento de alguna forma para desestresarnos un poco y para para liberar este liberar tensiones que estamos viviendo todos producto de la situación sanitaria y de la situación social y económica y financiera no entonces contarles por ejemplo de los primeros días que tuve que estuve encerrado yo en mi en mi departamento viste que los desarrolladores siempre tenemos esta queja este los clientes siempre tienen esta queja con los desarrolladores y los metros cuadrados que vendemos son los metros cuadrados reales que tienen los departamentos yo durante el encierro de la pandemia tuve tanto 20 días encerrado ya ven que no me pude ni cortar el pelo ni afeitar y estos días que estuve encerrado descubrí cosas por ejemplo yo vivo en un departamento que lo construyó batiu coralski no que fue uno de los primeros desarrolladores de tucumán y yo siempre me quejaba porque para mí no me había vendido los metros que decían la escritura pero ahora hago una disculpa pública coralski porque resulta que el departamento tenía cocina claro como yo no estaba nunca en el departamento y en los días de encierro descubrí que había una puerta que me llevaba a la cocina mi disculpa pública batiu coralski descubrí también que mi hija eran repiolas por ejemplo que estaban estuvimos encerrados todos y que mi hija eran repiolas descubrí la necesidad de metros cuadrados de calidad en los lugares donde donde vivimos no es la verdad que todavía sigo mareado recuerden que cuando empezó la pandemia teníamos dengue y covid no o sea que era una situación bastante complicada yo una noche y cuando nos encerraron los primeros días es como que uno se cambiaba el sueño y a la noche te despertaba y dormía hasta cualquier hora y todo estuvimos como muy mareado una noche yo me confundí y le puse alcohol en gel al fuji y le prendí fuego al barbijo no está en el mareo que teníamos que realmente sigo un poco así sigo un poco así estoy intentando entender un poco la situación pero si descubrir la importancia que tienen los metros cuadrados de los lugares en los que vivimos descubrir por ejemplo el balcón es fundamental o sea en un momento del encierro era más divertido ir al balcón a estar que eran los vecinos que mirar facebook o instagram era como 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 el espacio de calidad no del día cuando salíamos al balcón los metros cuadrados de calidad son los metros que del zoom del salón de usos múltiples de nuestros edificios al zoom no al zoom con z pero sólo que ahí no hay pileta y no hay y no hay espacio o sea todos estos espacios este donde nosotros vivimos durante la pandemia han tomado mayor importancia y lo dice el mismo cobir lo que tenemos que hacer los empresarios los desarrolladores que estamos en el sector cobir la c de compañeros la o de observen la ve de vean la i de investiguen y la de desarrollen compañeros observen vean investiguen y desarrollen está digamos lo que tenemos que hacer está en el mismo virus no qué cambios va a haber en el sector inmobiliario en el real estate a partir de la pandemia bueno claramente el comportamiento humano va a cambiar por ejemplo va a haber mucha el home office llegó para quedarse la tecnología ya existía ya la teníamos porque zoom meet y todos los sistemas que estamos utilizando para trabajar y para comunicarnos ya existían sólo que la pandemia los aceleró digamos 10 años 15 años pero está claro que el home office es una modalidad que quedó que llegó para quedarse esto va a implicar que existan menos oficinas es decir en el mundo ya hay desarrolladores que están haciendo menor cantidad de oficinas porque ya es un hecho que estamos trabajando muchísimo más desde muchísimo más desde casa el e-commerce ha revolucionado el retail es decir todo lo que son locales comerciales también o sea uno intenta quedarse en casa para no exponerse y ya hemos entrado en la dinámica de comprar cada vez más y más cosas por internet lo que también genera lo que también genera una gran oportunidad en el mundo de la logística el mundo de la logística está completamente revolucionado por cómo se tienen que distribuir la mercadería que va circulando por internet y que te la traen a la puerta de tu casa los centros comerciales cerrados con aglomeraciones también no hay duda que han cambiado y que van a cambiar todavía muchísimos más y para los que hacemos residencial para los que hacemos vivienda esto que decía los metros cuadrados de calidad son absolutamente fundamentales en los nuevos desarrollos y por lo tanto va a haber un cambio en los microespacios en los que habitamos y en las ciudades hay un cambio que ya se está generando en el mundo con todos estos temas con las oficinas con el retail con los centros comerciales y con las viviendas ahora qué va a pasar en argentina bueno como yo creo que argentina y para todos estos cambios de los de las ciudades y de los microespacios me imagino que los arquitectos que pilar y guillermo van a hablar un poco de eso así que ahí no me meto mucho pero qué va a pasar en argentina que la argentina lamentablemente está cada vez más fuera del mundo no estamos dentro del mundo porque tenemos en el residencial un mercado desvirtuado un mercado en el cual la vivienda es cara e inaccesible poder comprar una vivienda en argentina representa un esfuerzo del doble o en triple que en otros países de américa latina y no hay financiación por lo tanto hay una inquilinización de la clase media que impide a los desarrolladores o que nos mete dentro de un tremendo conflicto a la hora de poder hacer espacios más grandes o de mayor calidad en contra del precio que la gente quiere y puede pagar lamentablemente creo que no va a haber grandes cambios sustanciales en lo que es el real estate residencial en argentina sino que las deficiencias que tiene nuestro mercado se van a acentuar lamentablemente en argentina no construimos casas sino tasas con té porque lo que busca la gente es refugiarse en el valor debido a la inexistencia de una moneda que permita a los a la al ciudadano de a pie poder refugiarse de la devaluación tremenda que sufre el peso como ponía virgilio en tus posteos de los últimos días entonces no construimos viviendas para el que va a vivir si no construimos viviendas para el que se va a refugiar esta es de virgilio te la robo vir un segundo pero virgilio decía que hacíamos te la robo perdón que hacíamos refugio esta es de él que hacíamos refugio pero no entendiéndose la casa como el refugio en donde vamos a vivir sino caricaturizando un refugio de capital y esto tergiversa nuestro mercado y esto nos hace muy complicado a la hora de desarrollar y como decía el presidente el segundo día de la pandemia nos va a tocar ganar menos y solo van a sobrevivir las empresas que sean competitivas que sean eficientes que puedan quizás no ganar dinero durante un tiempo y que puedan ser eficientes en los tiempos costos y calidades de los proyectos qué cosas diferentes vamos a hacer durante la pandemia los empresarios los desarrolladores los profesionales que nos dedicamos a la a la gestión de proyectos arquitectos ingenieros bueno claramente ha cambiado la forma de trabajar porque la dinámica de trabajo con la nueva modalidad del home office ha cambiado entonces tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos y tenemos que cambiar el producto que construimos nosotros creemos que se ha acabado la oportunidad de negocio en el refugio de capital y que va a empezar a aparecer esta gente que va a valorar estos nuevos ambientes y por lo tanto desde el lado de la empresa que de la cual formo parte la idea es buscar estos clientes que buscan diferentes espacios y que van a estar quizás fuera de la ciudad o un poco más lejos de nuevas zonas donde estos espacios se van a valorar en los proyectos que ya tenemos en marcha que buscan refugio de capital para nuestros inversores vamos a buscar ser más eficientes que nunca entonces dos cambios importantes el producto que vamos a construir y la forma en la que estamos trabajando para construir estos estos productos como siendo competitivos buscando zonas urbanas para nuevos productos y siendo muy competitivos con la forma de gestionar nuestro proyecto en el en el in-house de puertas hacia adentro como con mucha formación consolidando nuestro equipo hemos cambiado el organigrama de la empresa hemos creado un sistema que esto lo lo generó el home office porque como cada uno de nosotros durante mucho tiempo y hoy también estamos en nuestras casas trabajando necesitábamos que la información dentro de la empresa fluya de una manera distinta y para que la información fluya de una manera distinta creamos un sistema integral de trabajo que está en la nube volcado y toda la empresa comparte la información en tiempo real y hemos cambiado nuestra metodología de trabajo y de comunicación para poder buscar la eficiencia que nos permita seguir estando en el en el en el en el mercado cambiar la forma de trabajar controlando los tiempos costos y calidades por suerte hemos logrado entregar los dos edificios en pandemia santiago 157 el edificio de vitalia y la torre blue empezamos a entregar ahora la semana que viene en la valle al mil 100 y trabajamos desde casa con una modalidad completamente nueva y completamente diferente hemos incorporado dos proyectos nuevos en zonas alejadas de la ciudad orientadas al usuario final en el cual queremos hacer refugio en el lugar donde la gente se refugia y tenga espacios de calidad buscando un nuevo comprador un usuario final diferente por lo tanto esto es lo que por lo menos a nosotros nos indica que tenemos que hacer la pandemia cambiar el producto y cambiar la forma de trabajar hemos incorporado 10 personas nuevas a la empresa hemos cambiado el organigrama hemos cambiado la dinámica de trabajo la modalidad de trabajo continuamos con los procesos de consultoría que creamos creamos este sistema de información integral dentro de la empresa hemos hecho campañas de venta muy agresivas buscando la eficiencia buscando conquistar el mercado que es lo que busca cualquier empresario para para conquistar el mercado tienes que tener tres cosas producto proceso y empatía la empatía intentamos generarla en el día a día nosotros de manera interna eh puertas hacia adentro y con nuestros clientes puertas hacia afuera los procesos trabajando en calidad y trabajando en buscar la eficiencia y el producto es buscar un producto más eficiente y un producto diferencial que tenga espacios de calidad para aquellas personas que la puedan pagar que sabemos que un sector pequeño de la de la de la sociedad pero hacia ahí vamos a orientar hemos eh 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 hacia ahí nos estamos orientando y cierro con la misma frase del COVID que es compañeros la C de compañeros la O de obiemos la B de vicisitudes la I de impuestas y la D de desarrollemos compañeros obiemos las vicisitudes impuestas y desarrollemos gracias Seba genial bueno muchísimas gracias después vamos a poder volver a a Seba con preguntas por supuesto ahora vamos a seguir con Guillermo Sobrino de Atrio y bienvenido cómo estás hola cómo están bien que Pili deja algo para el re ya has dicho todo que no es algo no es algo Guillermo no ya se nota se nota bueno a ver yo eh comparto todo muchas de las cosas que dice Sebastián también comparto eh el tema de bueno que vamos a tener que buscar nuevos paradigmas porque estos paradigmas no funcionan tan bien como los antiguos paradigmas paradigmas no funcionan tan bien como como lo que como lo que creíamos pero también creo que el mundo cuando tengamos una cierta normalidad vamos a volver a los vicios de antes no soy tan optimista en ese en ese campo eh creo que cuando tengamos a ver cuando este esto esta tormenta haya pasado un poco trato de no decir la palabra pandemia porque la odio eh vamos a volver muy rápidamente a a las reuniones sociales a tratar de a tratar de hacer nuestra vida normal porque es la naturaleza del ser humano la sociabilizarse yo creo que el home office hoy es una necesidad a mí no me resulta por ejemplo no puede eh quizá es una cuestión generacional y el manejo de la computadora el manejo de los medios redes etcétera o sea que dentro del home office hay yo creo que hay muchas capas los chicos más chicos están más preparados y los demás más grandes no eh lo que sí creo que va a traer muchos cambios en el área de urbanismo porque se va a empezar a tratar de desconcentrar a tratar de desconcentrar las ciudades a desconcentrar los centros urbanos y vamos a tener que tratar de ir un poquito más a la periferia ¿sí? tratar de buscar el verde el aire fresco esas son cosas que creo que van a van a quedar eh va a facilitar mucho todo el tema de la internet para poder trabajar remoto en algún momento de la semana o o hasta poder pactar quizá unas vacaciones con medio día de trabajo no sé se me ocurren cosas eh pero también creo que cuando esto pase un poco vamos a tratar de volver solitos a estar lo más cerca posible eh desde lo urbanístico a ver desde lo general lo particular desde lo urbanístico creo como les dije que vamos a tratar de escapar un poco de las ciudades y y sobre todo este 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 nosotros vivimos en un país que va al revés como lo dijiste vos Sebastián vamos a tener cada vez menos internet eh menos servicio menos seguridad y menos salud pública y menos todo dentro de ese campo el tema de la seguridad va a ser fundamental y creo que todos los proyectos que vamos a tener que encarar ahora van a tener que ser vistos desde desde esa desde esa mirada ¿no? es decir che me mudo a tal lugar ¿qué seguridad tiene? ¿sí? porque tenés afuera un 50% de pobreza que es lamentable y doloroso y vas a tener muchísimo más inseguridad que la que tenés ahora entonces creo que son cosas ingredientes que van a empezar a formar parte de nuestros de nuestros proyectos ¿no? eh después dentro del campo de la de la de la vivienda vamos a un poco a la vivienda social creo que los organismos del estado van a tener que hacer mucho hincapié en que esa vivienda social tenga más calidad de vida y y y tratar de erradicar las villas y y los asentamientos marginales ¿sí? eh va a ser todo un desafío para este para estos gobiernos que yo entiendo que que ellos dicen que les interesa la pobreza pero cada vez genera más pobre o sea es como una es una rueda es un un círculo vicioso ¿no? virtuoso ellos están preocupados por los pobres entonces generan más pobres para que ellos se preocupen más en vez de generar menos pobres que se preocupen menos entonces creo que ahí vamos vamos a evolucionar mucho en los próximos años y bueno después desde el punto de vista de la vivienda particular y bueno cuando uno se haga una casa mucha luz natural mucho verde mucha visual tratar de ir a lugares eh lo más cercano a la naturaleza posible y ahí van a aparecer muchas tipologías ya sea o de edificio o de rayo privado o de con cosa mixta que creo que va a aparecer mucho donde va a haber que poner mucho hincapié en eso en darle mucha calidad porque la gente eh ojalá sea la última que vivamos esta esta tormenta pero no no sé si vienen más detrás de estas ¿no? así que eh y bueno yo por un lado soy soy bastante pesimista con el cómo cómo voy a ir revolucionando esto los próximos cinco años creo que van a ser eh complicaditos y bueno y después veremos a ver cómo si yo puedo calmar un poco el pesimismo o sigo más pesimista todavía y en lo optimista bueno hay que nosotros siempre tenemos que ir para adelante o sea siempre tenemos que construir matas pensando en el proyecto que sigue y y tratando de de bueno darle la mejor calidad posible a la gente y es lo que es verdad lo que dice el SEGA cada vez vamos a tener metros cuadrados menos metros cuadrados para 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 poder desarrollar todos nuestros proyectos quizás hay que darle más amenity un balcón más grande no lo sé no lo sé y y bueno mucha incertidumbre por lo que viene ¿no? porque también uno sabe bien qué es lo que tiene que hacer pero es lo que el mercado va a poder pagar lo que los inversores van a querer hacer lo que eh el mundo está preparado para recibir o va a poder para poder hacer no sé no sé son muchas preguntas no es el día más más optimista que tengo hoy ¿no? pero bueno ¿qué va a ser? y yo se va de perdonarme pero la pase muy mal en la pandemia muy en la cuarentena muy mal mucha angustia mucho encierro yo no puedo estar encerrado bueno no sé perfecto 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 gracias para agregar un poco lo que ha dicho SEGA ¿no? yo sabía que tenía que empezar con algo de humor ¿perdón? sabía que tenía que empezar con algo de humor no sí no no bueno sabía sabía y bueno me parece bárbaro estamos todos estamos todos este yo dudé y hablé con Virgil y digo che empiezo con algo de humor porque la verdad que la situación sí es dramática la situación es compleja desde el punto de vista sanitario pero nosotros que somos líderes dentro de la sociedad tenemos la responsabilidad de intentar buscarle la vuelta y de ver el optimismo aunque 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 nosotros mismos no lo veamos ¿no? Virgil decía chicos digan la verdad y la verdad que todos somos un poco pesimistas pero no nos queda otra que me que que aportar optimismo y pensar en la forma de seguir adelante porque los países no desaparecen nosotros nosotros vamos a estar aquí por mucho tiempo y somos los creadores de la ciudad y todos tenemos días feos yo te cuento Guillermo perdón un segundo Virgil un paréntesis te lo conté de la mañana cerré una operación en 70 mil dólares el jueves el lunes me trajeron 60 y le digo ¿por qué hice el fin de semana para perder 10 mil dólares? y encima me trajo dólares y encima me trajo dólares de cabeza chiquita y encima quería el boleto al 50% y encima ya le había hecho precio y bueno ¿cómo hago? ¿cómo hago? y bueno yo tampoco tengo Guillermo un día un día optimista sabemos lo difícil que es el día a día encima nosotros estamos vistos como los malos de la película lo que destruimos la ciudad lo que hacemos en edificios altos en yerbabuena lo que saturamos la cloaca y somos los que generamos también trabajo de alguna forma y tenemos lamentablemente el papel que nos toca el papel que nos toca es ser optimista y intentar buscar la forma yo comparto con vos pero no quiero que entre en un en la parte pesimista porque ya yo cometí el error de pasar la cuarentena viendo TN porque estaba sentado con la computadora y me dice ¿por qué estás deprimido? y bueno y lógico perdón Virgil perfecto Pilar Navarro de Plural querés comentarnos vos tu punto de vista tu punto de vista sobre esto Pilar por favor bueno la verdad que es muy parecido lo que tenía pensado hablar muy parecido a lo que dijeron los dos por lo visto ante todos tenemos como las mismas ideas en el tema del interior de la vivienda y también en relación a la ciudad en cuanto a las ubicaciones ¿querés? ¿querés presentar? ¿querés que presente? bueno tenía una pequeña presentación cortita pero les muestro como para ¿se está compartiendo o no? sí perfecto se ve perfecto bueno como decía Pili la verdad que la vivienda se convirtió como en el centro de la escena porque a donde todos nos mandaron en esta cuarentena fue a estar adentro de la vivienda adentro de tu casa y empezaste a ver sus defectos sus virtudes que te falta espacio que te sobra que necesitas poner un escritorio que tuviste que hacer de colegio de oficina de entretenimiento de toda la familia de juntarse toda la familia todo el tiempo de no el que estuvo solo el que estuvo aislado bueno empezó a tener la verdad que se puso como yo creo que en el centro de la escena los que hicieron remodelaciones o trabajaron en los interiores de las casas creo que tuvieron un boom también de trabajo porque en esas casas hicieron arreglarlas hicieron reflexionarlas algunos lo hicieron solos otros contrataron arquitectos entonces bueno estuvo bien bien en el centro entonces lo que yo quería más o menos decir es que la vivienda la podemos ver para adentro y también la podemos ver como para afuera o sea en la relación de la vivienda en cuanto a la ciudad ¿por qué? porque toda esta pandemia también como decía Pili tuvo un montón de cambios en la cultura en creencias en tendencias en aceleración de procesos del comercio digital del trabajo a distancia como eso impactó en toda la dinámica urbana o sea ya no hay millones de personas yendo a trabajar un centro porque de repente se quedaron trabajando en sus casas y eso por ahí nosotros en Tucumán no lo vemos tanto y lo habremos sentido sí por momentos donde el tráfico era menor o el congestionamiento en el centro menor pero se empieza a ver o se ve mucho en un montón de ciudades en donde tuvieron disminución de población donde los precios en los precios en los centros urbanos por ejemplo en Buenos Aires, Puerto Madero bajaron los precios o sea que eso tuvo todos estos cambios tienen su impacto en dimensiones urbanas de la ciudad entonces lo que decía era la ciudad como centro y la tenemos que ver hacia el interior de la casa y en relación al exterior de la ciudad porque empezamos a pensar también dónde sí ubicar esa casa empezamos a cuestionar si estábamos bien en cuanto a la ubicación muchas casas digamos que estaban elegidas en función de estar cerca del trabajo de repente ya no tienen que estar cerca del trabajo porque capaz que tienen que ir una vez a la semana por ejemplo en Buenos Aires o sea gente que pretendía vivir en Recoleta porque tenía su oficina en retiro y de repente ya no le interesa estar en Recoleta le interesa estar en Pilar a 60 kilómetros porque tiene que ir una sola vez a la semana entonces el hecho de que el transporte a tu lugar de trabajo cambió cambia esa dinámica de la ciudad entonces muchas localizaciones tan céntricas dejaron de ser requeridas y empezaron todas las suburbanas y las periferias a tener más requerimientos entonces eso como desarrolladores urbanos digamos como desarrolladores inmobiliarios también nos hace cuestionarnos dónde deberíamos desarrollar nuestros próximos proyectos o los que están en funcionamiento si están bien ubicados en relación a todos estos cambios estas decisiones de querer estar más cerca del verde también fue fundamental esto del encierro nos llevó a darnos cuenta de la importancia que tenemos en relación a la naturaleza a un jardincito, a un balcón, al exterior digamos esas necesidades, esos 20 minutos de contacto que te bajan un poco el estrés, que dejas de tener la tele, la pantalla constantemente, el zoom cómo empiezan uno a priorizar que no sé, quiero tener un jardincito o quiero tener un barcón que tenga una vista o quiero estar cerca del parque porque quiero ir a correr o de tal avenida para salir a caminar bueno, eso te empieza a cuestionar dónde está ubicada esa vivienda, más cerca de ese parque o más cerca del trabajo que tenía antes entonces, a nivel desarrollo de ciudades por ahí, repito, por ahí no lo vemos tanto acá pero en muchas ciudades, los mismos gobiernos empezaron a trabajar mucho con esto de los policentros reforzar distintos centros urbanos y ya que no sea uno solo sino que muchos de afuera empezar a darle más importancia y salieron también muchos proyectos de estas ciudades de los 15 minutos donde vos desde tu vivienda a 15 minutos más o menos tengas todos los servicios que vos necesitas y también que estés cerca de ese verde, de ese lugar para el ocio para el esparcimiento, para otras actividades entonces, bueno, eso si antes teníamos una tendencia, digamos, de costo de tierra y de costo de inmuebles con los centros bien empinados empieza como esa curva a nivelarse un poco más bajando un poco en el centro y abriéndose un poco más para afuera buenísimo entonces, bueno, por ahí es eso el usuario cambia un poco esa escala de valores y empieza a preguntarse que le gusta más esa cercanía a los espacios de recreación al espacio verde a cierta comunidad social a los amigos por todos estos cambios culturales que se vienen dando donde el trabajo, al tener otra importancia y el traslado al tener que ser menor cambia ciertos conceptos eso en cuanto a las ciudades y bueno, estos son algunos ejemplos de esto de cómo desde tu trabajo me acerco o tengo cierto tipo de servicio cerca también cómo se fomentó en muchas ciudades el uso de las bicicletas el cambio de estacionamientos por auto estas formas rápidas de generar espacios públicos cerca de las viviendas más cercanos, no tan lejanos más inmediatos en Barcelona estos cambios de la prioridad al auto que ahora se da más prioridad al peatón y yo creo que en esta pandemia lo que hizo es un proceso que ya se venía dando pero que lo aceleró mucho más ¿por qué? porque si todos no queremos usar el transporte público porque tenemos riesgo de contagiarnos pero si todos salimos con el auto o en las grandes ciudades todo el mundo sale con el auto no es posible o no lo tienen o porque se generan unos congestionamientos enormes entonces los mismos gobiernos tienen que fomentar este cambio de usar la bicicleta de peatonalizar de acercar servicios para que estos traslados no sean tan grandes estas cosas en cuanto a la ciudad en cuanto a las oficinas que también lo que decía Pile un poco que hay unos altos niveles de vacancia muchas oficinas muy grandes alquiladas por grandes empresas de repente van a necesitar la mitad de los espacios porque van a distribuir su gente y van a capaz que ahora el teletrabajo se hace dos o tres días entonces van a necesitar menos metros cuadrados que capaz que lo que requieren son que sean de más calidad y lo que sí va a tener que pasar es que creo que las normativas urbanas deben acompañar porque va a haber un cambio de uso si hay oficinas vacantes pero hay mucha demanda de vivienda capaz que lo que hay que hacer es un cambio en el uso de estos metros cuadrados que son una oportunidad también de desarrollo no sé si acá digamos en Tucumán por ahí tenemos algunos edificios solos de oficinas pero bueno capaz que empiezan a ser de usos mixtos algunas oficinas otras viviendas esto también como otro de los puntos que también se tocaron antes así que creo que digamos este post pandemia es una oportunidad a nivel urbano digamos de esta ciudad como con policentro que también es una cuestión bastante más sostenible donde lo que lo que busca es eso de de ahorrar distancias de traslado sobre todo con con el uso del auto y en cuanto a la vivienda hacia su interior este también la vivienda como refugio también ponía la misma palabra este pero también porque fue el lugar en donde de repente ante afuera algo tan grande grave peligroso es el lugar donde nos guardamos eso es como el refugio entonces nos empezó a importar mucho como decíamos esa habitabilidad del espacio este que creo que es importante garantizar todo el tema del aislamiento acústico el término el térmico este cuestiones que antes capaz que que nadie nos preguntaba ante la venta de un departamento este hoy probablemente al haber estado durante todo el día trabajando en un departamento con una medianera oeste se lo vayan a preguntar ¿no? después también el tema de la flexibilidad o sea espacios más más flexibles poder poner un escritorio poder armar o desarmar dentro de la misma vivienda y creo que como decía también Guillermo y y Seba el tema de los balcones como esos espacios de estrella porque realmente fueron el lugar de contacto con el afuera tal cual salir hasta el que era el vecino o este o salir a respirar un poco desconectarte un poco y creo que bueno esos espacios en los edificios de vivienda serán los los balcones este pero que en en otro tipo de departamento o de de vivienda puede ser el jardincito la galería pues más más disfrutados y queridos y que dentro de los proyectos debemos priorizar que muchas veces también pensamos que el mercado no los puede pagar o no queremos no no creemos que sea necesario pero hoy nos dimos cuenta que realmente a la hora de comprar un departamento capaz que lo que más valoran es que ese espacio tenga una medida suficiente como para poder sentarte poner una mesita pasar un rato y no que tenga un metro veinte y solo pueda salir a a pararte y ni disfrutarlo ¿no? así que que bueno ahí había un pequeño videíto donde creemos que los balcones realmente al ser más ancho este bueno tienen como esta esa posibilidad de ser un espacio un espacio más dentro de la de los proyectos de la vivienda y que creemos que son fundamentales ¿no? es darle unos centímetros más darle un ancho más o priorizarlos como como en el proyecto arrancándolos desde ahí que te permitan este hacer distintas distintas actividades como esa fotito digamos la mesa la sillita y poder poder tomarte algo y tener un espacio más dentro de de tu casa ¿no? es mucho más para que es el lugar realmente donde nos podemos encontrar así que que básicamente como conclusión en esta pospandemia creo que que está bueno que mejoremos un poco la salud digamos de estas viviendas y que depende mucho de nosotros como como desarrolladores que seamos más creativos este que le demos un poco de atención a este lugar que decimos que es como la estrella que nos permitió esa conexión con el exterior este para darle como otra calidad otra habitabilidad al al interior de los departamentos nada más gracias Pilar muchas gracias bueno yo vengo encantado escuchándolos me parece súper recontra interesante todos los los planteos que han ido haciendo les voy invitando a que vayan haciendo preguntas ahí abajo en el chat yo mientras tanto si me permitís Pilar deja de compartir pantalla si puedo compartir yo ahí está porque quiero compartirles también mis reflexiones al respecto ¿dónde estamos? acá ahí está bueno la pregunta es qué cosas van a ser como antes que son cambios efímeros lo que está pasando qué cosas van a cambiar un poco qué cosas van a cambiar mucho y para siempre yo creo que hay un mix de estas tres cosas en esta en esta pandemia hay cosas que volverán a ser como antes hay cosas que van a cambiar un poquito y hay cosas que van a cambiar mucho pero en definitiva estoy convencido de esto la pandemia lo cambió todo trabajamos diferente compramos diferente aprendemos diferente nos relacionamos diferente nos divertimos diferente la humanidad aprendió a hacer cosas de una manera diferente y esto hace que inevitablemente el espacio que habitamos que en una primera instancia es nuestra casa se deba adaptar a futuro o uno desee que se adapte el caparazón cierto de alguna manera que se adapte la nueva forma que va tomando la vida y el segundo espacio que habitamos que es nuestro barrio y nuestra ciudad también va a ir tomando inevitablemente una fisonomía distinta porque cada uno de estos verbos tiene un impacto urbano tiene un impacto en el real estate trabajar diferente tiene un impacto en el real estate en distintas cosas comprar distinto tiene un impacto en el real estate aprender distinto relacionarnos divertirnos todas estas son cosas que la hacemos en espacios de real estate por lo tanto esto cambia una primera reflexión que tiene que ver con el espacio de la vivienda una casa no es cualquier cosa yo fui psicólogo soy psicólogo fui psicoanalista me dediqué durante algunos años a la cuestión clínica y tengo mi formación en la psicología el psicoanálisis la filosofía y hace unos años decidí juntar mis mundos el de real estate y el de la psicología y el psicoanálisis analizando esto que una casa no es cualquier cosa una casa tiene una profunda dimensión emocional para las personas una casa tiene un profundo valor simbólico desde el punto de vista psíquico este por ejemplo es un dibujo que hizo Anabel González cuando se inundó la Madrid a una localidad del interior de Tucumán y fíjense todos los psicólogos hacemos interpretación de test gráficos el calor el calor del hogar la belleza un test proyectivo gráfico que hacemos mucho los psicólogos porque una casa no es cualquier cosa y acá lo que se ha puesto en juego en la pandemia hemos sido empujados hacia el interior de nuestras casas de nuestros hogares y nuestra relación con nuestra casa pasó a ser distinta por lo tanto es natural que le pidamos cosas distintas a nuestra casa y una casa no es cualquier cosa y ese es el desafío que creo que tenemos los desarrolladores sobre este tema respecto al mundo del trabajo como decía trabajamos diferente por lo tanto una parte que son las oficinas se va a transformar y fuertemente van a quedar millones de metros cuadrados vacíos en el mundo millones miles de metros cuadrados vacíos en cada provincia importante ciudad importante de la Argentina entonces ¿quiénes van a ganar? algunos van a quedar ocupados y bueno ¿quiénes serán las oficinas más interesantes con más propuesta de valor con más luminosidad y otras quedaron vacías entonces decir si sos propietario de oficinas sos candidato a que tu edificio de oficina o tus oficinas sean las que queden vacías porque son competitivas o son las que queden vacías perdón llenas o queden vacías en este mundo están los co-working que fueron perdedores en la pandemia por la dinámica del distanciamiento social pero yo creo que van a ser grandes ganadores en el futuro porque la gente ¿a mí qué me pasa? mis clientes empresas corporativas grandes me están pidiendo que necesitan achicar su tamaño casi por 10 si antes tenían mil metros ahora quieren 100 entonces o 200 porque ya la gente está trabajando bien la gente les rinde más trabajar así algunos no por supuesto pero dicen será volveremos pero nunca va a ser como antes así que están buscando oficinas mucho más chicas y en ese buscar oficinas mucho más chicas seguro con menor densidad los co-working tendrán su lugar es decir no es algo que le pasa solamente a la pequeña empresa o a la persona que tenía su oficina que eran 2 o 3 sino a la empresa que tiene una corporación más grande que tiene cientos de empleados están en este mismo planteo que todo el resto los hoteles es parte de nuestro escenario del real estate ¿cierto? y los hoteles de negocio el turismo corporativo va a cambiar para siempre en el mundo para siempre si antes había 100 viajes corporativos yo creo que en el futuro va a haber 30 o 40 no va a haber 0 pero va a haber 30 o 40 ¿por qué? porque el mundo aprendió a vender sin viajar antes había que viajar para vender y el mundo tuvo un año sin viajar y aprendió a vender sin viajar entonces si antes una persona hacía 10 viajes al año y capaz que ahora hace 2 aprendimos a reunirnos ¿cuántos de nosotros hemos viajado a otras ciudades? hemos ido a tener reuniones a Buenos Aires durante el día y volver ese viaje ya no existe más estuve hablando con el gerente de un hotel muy importante de aquí y me decía el viaje de 24 horas existe más ahora si una persona viene y se quedan muchos más días iba a desaparecer nos reunimos por MIT por Zoom aprendimos a capacitarnos yo la semana que viene tengo que dar un curso en la UBA me han nombrado profesor titular de una cátedra en la UBA y la voy a dar toda online yo antes tenía que viajar para dar esa cátedra hubiera tenido que viajar y no lo hubiera podido hacer aprendimos aprendimos a aprender desde nuestras casas aprendimos a ir a congresos sin viajar estuve hablando con un organizador de congresos y dice los congresos van a seguir existiendo pero yo creo que van a ser el 30 o el 40% el otro va a ser blend va a ser mix va a ser un poco como se está haciendo ahora es decir el mundo imagínense si los hoteles de negocios van a cambiar el restaurante que vive abajo el retail que está a la vuelta todo lo que implicaba ese turismo corporativo que movía el mundo va a cambiar y va a cambiar las ciudades y acá hay ciudades perdedoras y acá hay ciudades ganadoras y nosotros como Tucumán por ejemplo tenemos un alto contenido de turismo corporativo que los hoteles se van a tener que reconvertir yo estoy hablando con dueños de hoteles creo que tienes que hacer una residencia estudiantil reconvertirte en serio porque creo que esto no hay cosas que nunca van a volver a ser como eran antes el retail los shopping los comercios esto viene acelgado por la pandemia ¿por qué? porque el e-commerce la gente aprendió a muchísima gente que no compraba online ahora aprendió a comprar online y eso llegó para quedarse muchísima gente y ya está en la dinámica digital first primero la gente mira digital va al comercio ya a comprar o va al comercio a verlo al producto y vuelve a internet a comprarlo entonces el retail está en jaque está siendo cuestionado interpelado por internet de forma permanente por lo digital el centro el centro de la ciudad del centro de Tucumán de acá a 20 años ustedes lo ven rejuvenecido lo ven vigoroso o lo ven envejecido yo tengo mis dudas no voy a hacer un pronóstico así pero más bien tiendo a pensar que lo veo envejecido más que vigoroso y falecido el crecimiento de los showrooms nuevas formas de comprar que se han potenciado muchísimo en la pandemia eso hace que todos los locales comerciales yo antes vendía un local comercial en el microcentro lo vendía en 30 minutos tenía una lista de 30 inversores que me pedían todos los días locales comerciales ahora tengo un local comercial de eso que me pedían y me resulta prácticamente imposible venderlo al 60% del valor que lo hubiera vendido hace 3 años las segundas viviendas la segunda vivienda de cercanía hoy si una persona prefiere capaz que tener una casa en el lugar de Mar del Plata quiere tenerla en Tafil Básico en Raco porque sabe que tiene esa cercanía esa disponibilidad la segunda vivienda se transformará en primera estaba hablando con un profesional que decía gente que va a empezar a decir quiero tener un departamentito más chico acá en la ciudad porque voy a venir 2 o 3 días a la semana pero mi casa la voy a tener en Raco en Tafil Valle en otras ciudades eso es posible la gente aprendió a trabajar el empresario aprendió a controlar sus empresas de su casa entonces dice puedo vivir en Tafil Valle y controlar mi empresa tengo empresarios que me dicen Virgilio quiero comprar una casa en Miami porque yo ya aprendí a manejar mi empresa de mi casa y lo puedo hacer de mi casa o lo puedo hacer de Miami entonces quiero estar 4 o 5 meses al año en Miami y seguir trabajando para Tucumán eso no existía antes entonces la segunda vivienda va a empezar a tomar un protagonismo cada vez mayor y sin duda acá las ganadoras por ejemplo hablando de Miami Manhattan una ciudad de altísima densidad está en la perdedora de la pandemia mil personas por día se van de Manhattan y en el sur de Florida mucho más verde con más densidad menos densidad poblacional y mucho más espacio por la misma cantidad de dinero mil personas por día de inmigración neta tiene el sur de Florida eso está pasando en el mundo el offline is the new luxury el estar offline desconectado con esta hiperconectividad que hemos tenido hay un momento donde estamos estamos como infoxicados porque como nos estamos encontrando ahora pero antes nos hubiéramos encontrado en un salón de conferencias de un hotel y ahora estamos encontrándonos aquí de alguna manera la conexión digital es muy fuerte y el offline es el nuevo lujo estar desconectados la naturaleza sin duda va a ser la ganadora en todo esto la naturaleza en todos sus sentidos va a ser la ganadora y va a ser el nuevo lujo el verde es el nuevo lujo el poner los pies en el césped es el nuevo lujo y todo lo creo que lo percibimos así claramente el nuevo lujo no es estar en una torre 46 sino tener los pies en un pedacito de césped en contacto con la naturaleza les quiero por poner un segundito y acá les pido esto quizás no le interese a toda nuestra audiencia que nos está escuchando ahora que no es de Tucumán que los he visto y son unos cuantos pero si les va a interesar porque van a descubrir una herramienta muchos de ustedes que la pueden utilizar para ver sus propias ciudades vemos cómo crecemos en la ciudad de Tucumán voy a compartir con ustedes esta herramienta nueva que hizo Google el Google Timelapse se llama y vamos a poner acá San Miguel de Tucumán y vamos a ver cómo creció San Miguel de Tucumán del 1984 al 2020 y esto lo pueden ver está todo el mundo puesto acá y me parece que es súper interesante perfecto vamos a ver acá 1984 esa es la ciudad de Tucumán miren lo que es hierbabuena ¿lo ven hierbabuena? son 5 cuadras 6 cuadras 8 cuadras de la conquija hacia el norte y hacia el sur veamos el 2020 qué bárbaro ¿no? es como verdaderamente impactante vamos a de nuevo 1984 está en la misma escala ¿no? en la misma escala 2020 fíjense lo que vimos crecer nuestra ciudad todos nosotros y fíjense voy a hacer un pequeño zoom vamos a ver acá vamos a ver Tafi Viejo miren lo que era miren lo que es Zoom Cervabuena 1984 un pueblito hermoso encantador ¿te acordás Seba cuando escribimos el libro Tucumán en Construcción y nos contaron de cómo les costó a los primeros desarrolladores del country viejo del golf que la gente se hacía casa el fin de semana y les costó muchísimo fue un fracaso comercial ¿te acordás de esa historia hermosa? sí está en el libro que escribimos con Sebastián Tucumán en Construcción ese era el Tucumán de entonces fíjense el Cervabuena fíjense lo que es ahora entonces las ciudades verdaderamente están transformándose y se están ampliando ¿crecieron en altura? sí Tucumán creció en altura pero creció muchísimo más en una expansión geográfica bueno espero que les haya gustado una herramienta que tienen todos para jugar y ver las distintas partes del mundo con el Timelapse de Google Earth bueno como reflexión final y ahí sí me gustaría ya que empecemos a hacer un debate entre todos y sigamos charlando entre nosotros y con la gente que nos está escuchando por supuesto que deseo que el 2021 que estamos atravesando no sea como el 2020 que fue un año de una pandemia horrible ojalá que lo vayamos superando pero sobre todo deseo muchísimo más que no sea como el 2019 es decir yo no deseo una vuelta atrás en el mundo yo no deseo que sea como el año 2019 espero que sea mucho mejor que el 2019 y por supuesto que vayamos superando la pandemia creo que esto nos ha dado un empujón de muchísimo de muchísimo la digitalización la la humanidad estaba toda la tecnología ahí pero no la usábamos nos empujó 20 años hasta adelante y acá depuraremos tamizaremos y podremos encontrar lo mejor de lo que nos pasó bueno vamos a ver tengo una pregunta la voy a hacer abierta toda y después abrimos el debate para que cada uno pueda ir haciendo nuevos aportes a partir de habernos escuchado entre todos David Valdez Ruiz dice entendiendo la ciudad como un ecosistema ¿es posible trabajar coordinadamente con organismos del estado para un crecimiento urbano planificado? ¿quién quiera contestarle? es muy difícil es muy difícil a ver ¿por qué? porque los intereses de la de las administraciones no es darle calidad de vida a la gente es hacer política y para ellos urbanizar significa pavimentar e iluminar para mí urbanizar es un fenómeno muchísimo más complejo que significa darle servicios a la gente escuelas dispensarios centros comunitarios seguridad que no salgan a la calle y los maten fundamental si la gente sale a la calle y no los matan esa calle se convierte en un vergel porque la gente circula camina habla con el vecino ¿sí? los políticos les interesa ganar la elección que viene entonces ¿qué hacen? pavimentan iluminan ponen planta en algunos árboles y ahí quiere ver nada más toda la periferia cómo está hecha es absolutamente lamentable a los árboles no se los cuida de las calles tampoco se las mantiene es muy difícil trabajar con los organismos estatales municipales y provinciales ni hablen yo voy a hacer un aporte también yo tengo una frustración porque a los dos intendentes actuales San Miguel de Tucumán y de Sierra Buena yo hice la misma propuesta tenemos la oportunidad todavía de transformar nuestras ciudades en ciudades ecológicas en ciudades verdes en ciudades sustentables si al desarrollador que acá hubo un par de quijotadas de desarrolladores con vocación ecológica que hicieron una inversión extraordinaria en algunas cosas que eran para ahorrar energía para hacerla más ecológico a su edificio y nadie paga eso nadie paga eso entonces decir si no lo paga eso es un dinero que sale de la rentabilidad del desarrollador pero la ciudad tiene la llave mágica que decir si hacer un edificio ecológico que quiere decir esto 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 es un edificio sustentable que ahorra de energía a la ciudad y a las futuras generaciones que lo van a desagrecer le doy un punto más de foto o lo que sea no le cuesta nada a la ciudad los desarrolladores lo haríamos porque tenemos el estímulo para hacerlo y nuestros hijos y la próxima generación estaría muy agradecido es una cuestión de planificación muy simple pero bueno lamentablemente es una frustración que estoy compartiendo yo cuando hablo de esto de este pesimismo tan grande es sobre la ciudad de Tucumán en Yerobuena hay otro espíritu hay otro aire ellos si quieren hacer una mejor ciudad también deben estar preocupados por ganar la elección pero ahí hay otro clima ahí se puede hablar con otra con otra en la misma frecuencia en la ciudad de Tucumán uno presenta una propuesta acá una propuesta allá se termina cansando porque no le dan absolutamente bolilla perfecto bueno perdón quisiera que ibas a decir algo más no 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 eso quiero diferenciar lo que es la ciudad de Tucumán y lo que es Eerobuena para la aclaración Eerobuena hay otra recepción hay otra visión en la ciudad de Tucumán la gestión del día a día se come todo yo creo que hay dos cosas también que se pueden aprovechar una es lo que un poco lo que dijiste vos de los puntos de FOT el estado municipal tiene la posibilidad de si no tiene los recursos para generar la infraestructura a partir de la generación de un poco más de rentabilidad en los terrenos sumando FOT y cobrando ciertos intereses sobre eso pagar esa infraestructura entonces son intenciones políticas para poder hacer eso no puede ser una respuesta el no tener plata para la infraestructura porque se la pueden autogestiar cambiando códigos y mejorando las posibilidades de FOT de ciertos terrenos o de ciertas ubicaciones que lo necesitan que tienen ciudades muy bajas y que no podemos seguir creciendo que la ciudad tiene que ser en extensión porque eso no es sustentable sino hay que completar un montón de vacíos urbanos que hay dentro de los límites que ya tenemos de ciudades bien a ver yo tengo otra pregunta una re pregunta que tiene que ver con una reflexión de lo que planteó Sebastián al comienzo Sebastián planteó como diciendo si puede haber muchas tendencias y puede haber muchos deseos pero nosotros hacemos los desarrollos para los inversores y los inversores saben que van a alquilar un departamento de un dormitorio porque sea más lindo un poquito más chico lo van a alquilar casi al mismo precio por lo tanto los inversores están dispuestos a pagar espacios más nuevos más modernos más luminosos que se yo están dispuestos a pagar más metros los inversores de un departamento de dos dormitorios o van a seguir buscando decir me quedo con un departamento de dormitorio más barato porque en definitiva uno muchas veces no construye para el usuario final y eso nos entrampa eso nos complica porque en definitiva quien lo habita quien lo termina habitando no es el cliente final por lo tanto el desarrollador a veces termina trabajando para el inversor que es un refugio de capital y no un refugio para vivir una casa y no se construyen casas sino tazas como decía Sebastián entonces eso de alguna manera nos plantea dificultades porque puede haber deseos pero después está la realidad que el mercado está dispuesto a pagar tanto por un departamento que piensan creo que hay un gran campo de acción por parte nuestra por parte de los desarrolladores yo siempre cuento que cuando vivía en España del 100% del costo del proyecto el 80% era el terreno y el 20% era la obra aquí en Tucumán es diametralmente opuesto o sea el terreno es el 10, 15, 20% y la obra es el 80% entonces tengo esta frase que dice en Barcelona un restaurante en Tucumán una constructora ¿por qué esta frase? porque en Barcelona tenía que tener un buen restaurante para darle un buen vino a los dueños de los terrenos y conseguir terreno y la obra que la haga cualquiera trabajábamos con Norman Foster con Ferrater con los mejores arquitectos y con las mejores constructoras porque tenía menor incidencia el costo de la obra en Tucumán el costo de la construcción es la gran parte del negocio por lo tanto aquí sí creo que la pandemia que esta nueva forma de trabajar nos puede ser una oportunidad para buscar eficiencia creo que el home office sí llegó para quedarse y creo que está nos obligó de alguna forma por lo menos en nuestra empresa a trabajar de una manera distinta a tener equipos dinámicos de trabajo con metodologías nuevas a buscar la eficiencia y aquí está el desafío y la oportunidad de nosotros los desarrolladores de poder conseguir un producto eficiente para lo que pide el mercado que son unidades tasas en las cuales no quiero decir otra palabra porque soy muy educado pero creo que ahí sí tenemos una oportunidad de trabajo de trabajar de una manera distinta por lo que yo estoy escuchando ha cambiado el qué o el qué puede llegar a cambiar que es qué vamos a construir casas distintas departamentos distintos y el cómo para mí hay un combo aquí del qué y el cómo nosotros hemos comenzado a cambiar el cómo puertas adentro de la oficina con equipos de trabajo organizados de una manera distinta en base al home office con herramientas nuevas y buscando la eficiencia en la obra en este 80% con información en tiempo real con un sistema de información integral por parte de toda la empresa buscando la eficiencia con consultoría todavía te sale y bueno intento todavía no somos lo eficiente que nos gustaría ser seguimos cometiendo errores pero creemos que ese es el camino y esto se logra con un equipo de trabajo y estos equipos de trabajo son generalmente millennials con una mentalidad completamente distinta que valoran muchísimo más trabajar desde casa que venir a la oficina que valoran muchísimo más que le regalen link coins tenemos un sistema de link coins de monedita que vamos entregando entre los colaboradores que funciona de maravilla con formación permanente y con la búsqueda de nuevas tecnologías en búsqueda de la eficiencia para lograr este desafío poder conseguir un producto que la gente pueda pagar quiero mi lead coin yo bueno me gustaría porque bueno ya llevamos una hora y pico charlando si quieren comentar algo más y en todo caso pedirle a cada uno que dé una reflexión de cierre de este encuentro ¿sí? Ah los agarré ahí a los tres ¿no? ¿no tenés otras preguntas? por ahí qué sé yo ¿alguien quería preguntar algo? sí, sí, sí ya he insistido no hay más preguntas en este momento por eso es que he dicho bueno si alguien quiere abrir otro tema o reflexionar creo que estamos bien con la hora están todos preparando la comida yo quiero yo añoro los viejos tiempos creo que era muy genial vivir y creo que sí esto va a cambiar algunos como dije algunos paradigmas pero en cuanto se pueda volver a lo de antes vamos a volver a la andada yo creo yo creo Guillermo yo creo que también nos pasó que todos valoramos muchísimo esa parte que nos faltó y por más no sé que hayamos tenido la posibilidad de pasar la pandemia con un jardincito esto que decimos que el pastito es el lujo yo creo que también hay un una valoración de esto del poder salir de la cantidad de gente que te encontrás ahora afuera en la Perón en los senderos haciendo deporte al exterior con esa necesidad de conectarse con los demás es impresionante yo creo que si hubieran hecho un censo se debe haber duplicado como cuatro o cinco veces la cantidad de gente que sale de sus casas y que por más que tengas tu jardincito con eso no te alcanza como que necesitas esa relación que te da la ciudad de no sé de ver que hay otra gente de desinteracción social ¿no? pero a ver no lo veamos solamente en algún mercado ABC1 o ABC no, no, en todo lo veamos en el en el en el en el barrio chico en el barrio que no tiene a eso hay que darle mucha calidad de vida y ahí está la mano de los gobiernos porque ahí los que desarrollamos proyectos no llegamos esa es tarea de los gobiernos y me ha pasado de tener muchas charlas con la municipalidad de Tucumán para desarrollar dos grandes cuadrángulos de la ciudad uno lo que es la ciudadela y otro lo que es Villa Alén Villa Alén todo lo que está el viejo cementerio el parque Avellaneda así Villa Alén se llama esa parte bueno haciendo siempre mostrándole la calidad del arbolado que tiene urbano la calidad de los espacios verdes que hay ahí y que están las veredas absolutamente destruidas las calles son peligrosas y no solo yo creo que hay que descentralizar los centros pero eso se tiene que hacer eso viene de la mano de los gobiernos no de la mano de nosotros que hacemos ciudadela de pedacitos y los gobiernos hoy están fundidos absolutamente fundidos confundidos Edgardo dice que se llama Villa Alén y nos tiran a nosotros que le hagamos la infraestructura ahora porque nosotros tenemos que pagar los cánones de la SAT sino tenemos que pagar cánones para el ERC y encima le tienen que hacer obra lamentablemente los desarrolladores estamos como los malos de la película en vez de poder hacer una asociación pública privada y vernos como creadores de ciudad como creadores de empleo bueno se nos ve como como los malos que quiere llevarse todo el dinero y no se nos acompaña en esta necesidad de generar infraestructura y de generar un espacio propicio para que nosotros podamos construir que va en definitiva va para una mejora de la ciudad y cada vez nos pasa que nos quieren cargar más con la infraestructura cada vez nos pasa que hay más impuestos cada vez nos pasa que la gente tiene menos accesibilidad a la vivienda entonces entramos en un tirano juego del precio por metro cuadrado que cuando queremos poner el balcón un poquito más grande la gente no lo puede pagar entonces estamos cada vez más divorciados con nuestra voluntad de hacer mejor calidad espacial mejores espacios para que la gente viva pero eso está muy peleado con lo que la gente puede pagar y con cero ayuda yo creo que ninguno de nosotros es optimista en términos de recibir ayuda del Estado creemos que al contrario nos va a seguir exprimiendo con impuestos y con cánones que hacen más difícil nuestro trabajo y que también hacen de pensar en muchos proyectos no desarrollarlo lo que es una pena porque no se genera trabajo no se genera crecimiento o se genera un crecimiento desordenado o sin la calidad habitacional que a todos nosotros nos gustaría a través de Secoprit que Guillermo presidió durante muchísimo tiempo hemos acercado una serie de alternativas muchos años dos 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 y está el Prezi nuevo también dentro de la de la en la audiencia este y a través de Secoprit intentamos hacer llegar alternativas para para mejorar o para facilitar el desarrollo urbano pero la verdad es que nos escuchan poco quizás nosotros tendríamos que ser más insistentes o encontrar alguna forma distinta voluntad hay pusimos recursos pusimos tiempo desinteresado de 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 un montón de gente intentando hacer esto pero la verdad es que no los conseguimos puedo agregar una cosita no sé Pilar vos si querés decir algo no 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 decí decí yo creo que toda esta idea romántica que uno tiene de desarrollar de centralizar los centros ir a vivir a la feria que podamos pisar todo va de la mano de las infraestructuras no podemos tener una una conferencia en Zoom o en Meet o en lo que fuere si no tener internet si no tener una por lo menos fibra óptica que te haga funcionar la red son pausperrimos que la mayoría de las veces tienen que apagar las pantallas porque no la imagen y la voz no son compatibles porque se te cae la red ya Alvin Toffler el teletrabajo lo había lo había predicho hace no sé 30 años yo en el año 84 ya escuché hablar del teletrabajo llegó ahora los empujones pero pero eso lo hace con redes y y nosotros no tenemos las redes vos querés desarrollar tierra un poquito más allá de los límites de la ciudad no hay nada no tiene que traer el gas tiene que traer la electricidad o sea esos son los contrapesos que tenemos si yo quería se va vos querías decir algo sobre esto decilo porque yo quiero cambiar el tema no como para un poco de optimismo no obstante vos ves los proyectos de Atrio ves los proyectos de Plural ves los proyectos de Pablo Dan de Pablo Atem que están también ahí y son proyectos lindos digamos o sea algo hay oportunidad para hacer cosas lindas digamos somos creativos y somos súper creativos yo estuve viviendo 10 años en España y me iba bien porque teníamos la creatividad anda a explicarle a un español o a alguien en Estados Unidos lo que me pasó a mí el fin de semana con esta operación que me cambió el dólar tres veces en dos días que me trajo dólar cabeza chiquita que no te lo recibe nadie en Tucumán el único lugar donde no se recibe que pasar un montón de cosas en cuatro días y aún así hacemos cosas lindas o sea los proyectos de todos los colegas que están aquí la verdad que están que están bien son a pesar de todo hay una oportunidad de mejora ahora tenemos que ser eficientes tenemos que ser competitivos los países no desaparecen la ciudad va a seguir creciendo nosotros somos parte activa de la ciudad y somos los generadores de ciudades entonces hay que seguir dando pelea por supuesto que hay que tener fuerza y coraje para poder enfrentarse a todo lo que nos pasa todos los días pero bueno también un poco de autobombo hacia nosotros hacia la fundación que genere estos espacios y que seguimos laburando ganando menos plata si es verdad poniendo la cara asumiendo riesgos tremendos generando trabajo creando ciudades porque yo veía la obra que se está haciendo en la Santiago y Avellaneda y la pagué yo digamos de alguna forma yo veía el cartel y digo bueno esta obra la pagué yo algo veo Vitalia que es un edificio de consultorio médico del cual estoy orgulloso como pueden estar los chicos de plural en los proyectos o de atrio los proyectos tremendos que hacen y bueno creo que es feo lo que pasa a nivel sanitario es terrible a nivel económico horrible pero bueno creo que aún hay oportunidades para que nosotros hagamos las cosas mejor creo que todos que hay grandes profesionales y desarrolladores en Tucumán que logramos empezar un edificio y terminarlo en una Argentina completamente distinta y con pandemia incluida digamos son pocos los casos menos los casos los que no terminan los que no pueden terminar y son por suerte que hacen mucho daño muchísimo daño pero por suerte somos malos que hacemos la cosa prolija lo que embellecemos en la ciudad y lo que a pesar de todo seguimos desarrollando entonces de ahí me agarro de ahí me agarro como aparte un poco de lo que estamos hablando y tratando de ser optimista pero sobre más de ser optimista de pensar y reflexionar juntos les voy a compartir algunas charlas que tuve en estos últimos días a ver qué tiene que ver eso con el real estate estuve hablando con vendedores de auto y los vendedores de auto me dicen mira los autos hasta 700 800 mil pesos los vendés en 5, 6, 10 horas los autos baratos vuelan hay una alta demanda de autos baratos después pasando el millón de pesos el valle de la muerte no hay crédito no se llega no se vende mercadería muy pesada cuando te vas los autos de alta gama 5, 6 millones de pesos lo que sea estalla el mercado de nuevo se vende muchísimo y le hace muy buena diferencia y le hace muy buenos negocios el valle de la muerte casi la clase media el proceso de empobrecimiento que tuvo la clase media el crecimiento que tuvo la clase baja explica bastante bien la lógica hasta de los autos estuve hablando con el gerente del Hilton y me dice si va a pasar eso que me estás diciendo con los hoteles pero el Hilton el Sheraton eso vamos a ser los ganadores el hotel el hotel de una estrella dos estrellas va a seguir subsistiendo el hotel del medio la va a luchar y el que va va a estar complicado entonces decir ¿qué pasa con esto? ¿no? y nosotros porque de alguna manera es como está la construcción está dinamizado para aquello premium VIP hay un mercado siempre necesitado de una clase más baja y ajustada y la clase media es la que está más complicada un mercado que desaparece el valle de la muerte y es ahí donde la mayor parte de los desarrollos en términos tipológicos pareciera que que se dirigen pero se dirigen al inversor que está arriba y que le compra para alquilarle a esas personas ¿cierto? ¿qué creen al respecto de esto? ¿qué reflexiones tienen? a ver Virgilio yo creo que vos lo has dicho clarísimo acá el motor van a ser los los que compren los autos caros van a someter todo ese ladrillo que se pone a lo que dice Sebastián de los inquilinos pero insisto con una cosa y que el tema de la periferia vos vas a vivir en un lindo edificio y a la vuelta tuyo complicado entonces a ver ¿cómo se ¿cómo dentro del optimismo que uno tiene porque uno tiene que seguir empujando quedan muchos años para seguir empujando ¿cómo hacer con ese entorno tan degradado que va a tener uno? se va a tener que volver encerrar en burbuja o en edificio y cuando vos salgas a la calle que Dios te ayude y bueno por eso la casa como refugio ¿no? correcto yo creo que también había uno que ponía ahí decía que tenemos que insistir insistir en a los estados a las municipalidades involucrarnos un poco más creo que acciones estas como el seco prid nosotros entre varios grupos varios arquitectos más o menos de la misma generación también estuvimos durante la pandemia juntas y trabajar un poco con la municipalidad de Yerba Buena para cambiar algunas cosas del código entonces ser más activo ser más participativo a pesar que eso como decía Pili lo hacemos a nuestros costos insistiendo perdiendo tiempo reuniéndonos con un montón de gente para tratar de generar y empujar para que esas cosas mejoren y bueno es la única que nos queda porque si no no tenés otra forma de avanzar tenemos otra pregunta que dice ¿cómo creen que podría impactar el turismo post pandemia relacionado al real estate? yo una primera respuesta yo y después le dejo si alguien más quiere contestar puntualmente desde Tucumán te diría creo que tenemos una amenaza porque el turismo post pandemia va a bajar en términos corporativos que es nuestro turismo principal pero tenemos una oportunidad inmensa una oportunidad inmensa que tenemos una provincia que verdaderamente tiene un potencial turístico que falta que tomemos la decisión de explotarlo porque está minado de lugares bellos que no nos conocemos ni siquiera a los tucumanos así que creo que tenemos una oportunidad de tener un buen lugar en el turismo mundial porque tenemos las bellezas naturales que son las que van a seguir siendo atractivas para toda la humanidad y por otro lado creo que tenemos una villa turística como como Tafiel Valle que es única en el norte no hay otra así no hay otra en el norte y sin embargo por ejemplo en Cafayate uno va a los mejores restaurantes que tiene ocho restaurantes de altísimo nivel carísimos y están todos ocupados y no hay lugar y hay que reservar con 48 horas de anticipación y en Tafiel Valle no tenemos ni uno solo de esos restaurantes entonces decir creo que tenemos una oportunidad podemos mirar el vaso vacío o el vaso lleno y creo que tenemos que mirar los dos porque tenemos mucho potencial pero vamos a estar golpeados por una crisis de la baja del turismo corporativo a futuro y eso implica restaurantes implica todos los gastos el taxista implica un montón el remisero implica un montón de movimiento en la economía que se va a ver reducido bueno bueno perfecto me parece que hemos tenido un hermoso panel una hermosa discusión hemos abierto hemos tenido muy buenos comentarios de ustedes a través del chat y las preguntas y respuestas se los quiero agradecer un montón creo que estuvo reflexivo un poco la consigna que yo les decía todas las personas que tenemos una audiencia inteligente y hablemos como tal sabemos que son inteligentes sabemos que están pensando junto con nosotros y que ustedes tienen muchísimo para decir también así que eso ha sido hemos querido honrar eso pensarlo así y reflexionar con honestidad e intelectual por lo menos así que muchas gracias no sé si quieren decir algo Pilar Seba Guille no muchas gracias espectacular gracias Viv muchísimas gracias a Virgilio y a la fundación bueno muchas gracias a ustedes me ha sido un gusto poder compartir el panel con ustedes gracias a todo lo que nos han acompañado y tenemos muchas próximas acciones para invitarlos en la fundación del Tucumán si es la primera vez que se acercan a nosotros bienvenidos espero que empiecen a recibir nuestras invitaciones tenemos una agenda súper copada Albert quiero que comente algo de esto una charla con los mellizos motolaki sobre el futuro de la salud de la medicina de la vida sobre el COVID que están ellos en Harvard están en el norte de Estados Unidos unos investigadores que son unos cráneos una mano a mano con Alberto Rojo que es un crack un ídolo total un científico físico que tocó la guitarra con la Mercedes Sosa un artista y un científico fuera de serie que vale la pena conocer un tucumano que la mayoría de nosotros seguramente no conocemos y que vale la pena conocer y un montón de actividades más que son estimulantes que son inspiracionales que son de capacitación así que esperamos que esto sirva para muchos de ustedes que sigamos en contacto viéndonos Albert concretamente con Alberto Rojo tenemos el miércoles de la semana que viene el miércoles 5 lo invitamos a las 19 horas a que se sumen realmente vale mucho la pena conocerlo Alberto yo tengo la oportunidad de conocerlo a él desde mi época de facultad y es como me gusta presentarlo como Leonardo da Vinci moderno o sea es una personalidad brillante en todos los aspectos en los cuales él se desenvuelve así que estamos con Virgilio muy entusiasmado con este encuentro de la semana que viene y durante todo el mes de mayo tenemos estas otras actividades algunas le hemos llamado Tech Talk porque lo que vamos a hacer es convocar estamos ya convocando a jóvenes emprendedores tecnológicos que están en en Silicon Valley los primeros que vamos a ver que están desarrollando su empresa en Silicon Valley otro que está desarrollando su empresa en Barcelona y que son tucumanos Luis Remi el primero Roberto Gallardo el segundo uno sobre todo que es el tema de una empresa sobre machine learning y Roberto sobre el tema de un desarrollo de salud de una de de una aplicación de salud para conocer cómo ellos gente joven que se ha ido abriendo camino para llegar a donde está pero además conocer cómo es el estado del arte de alguna manera con el que están trabajando porque a esas mesas paneles se va a sumar Sergio Sade que es el director de una especialización en tecnología informática de la de la facultad de ciencia exacta porque queremos entender cuáles son esas como les digo esas herramientas que ellos pueden acceder estando hoy virtualmente en otros lugares porque Roberto está en Tucumán Luis está en San Francisco pero para que todos los otros podamos o todos los que están queriendo trabajar en el sentido también puedan acceder a ese tipo de cosas y después bueno la mano a mano con los mellizos que nos acercó Virgilio y también bueno para los socios de la fundación estamos armando talleres de capacitación internos pero también largando dos programas junto con la gente de USEMA uno es coach manager que es cómo incorporar herramientas del coaching para poder relacionarse con nuestros pares y con la gente que conducimos en el caso de los que tenemos posiciones de dirección y el otro es de liderazgo ágil que es ya cómo incorporar estas nuevas herramientas que va acercando la agilidad también en el tema de liderazgo en un programa que está conducido por un consultor que temo el gusto que viene trabajando con nosotros en la fundación desde hace tres años que es Ignacio Bossi así que los esperamos como al haberse integrado esta actividad de la fundación le vamos a hacer llegar esta otra información y como siempre digo si esto les gustó coméntenlo cuando les llegue el link en los videos paséselo a otras personas porque estamos cada uno con esta posibilidad de impactar en los demás y a veces el impactar en los demás no pasa por las grandes cosas sino pasa por compartir estas pequeñas cosas que a nosotros nos han llegado que nos han hecho pensar y que pueden cambiar vidas así que los invitamos a eso desde la fundación muchas gracias muchas gracias